Bueno, la gente, nada al contrario, la verdad que es un gusto. Algunos a lo mejor no también, pero otros a lo mejor sí. Pero no, siempre trato de ser muy respetuoso. La verdad, más con las situaciones que me ha dejado trabajar. Hay veces que las cosas te salen bien, hay veces que no. Y bueno, la verdad que desear es lo mejor de mi equipo. Me gustó hoy, la verdad. Fuimos atrevidos otra vez con la posición de la pelota, que tanto me gusta a mí. Creo que por momentos tratamos de controlar a Toluca, que es un equipo muy peligroso, que siempre va por dentro, por fuera. Entonces creo que en el esfuerzo y en la concentración del equipo íbamos bien. O sea, estábamos bien. Después un pequeño error en un penal que creo que se pudo evitar. Pues nos cuesta perder y después, bueno, un poco tienes que arriesgar. Tienes que hacer cambios un poco más ofensivos, que nos permitieran poder hacer un gol. No logramos. Digo, siempre al final perder y como está nuestra situación, pues no es nada agradable. Pero tengo confianza que lo que me va mostrando el equipo día a día y en una semana que casi no tenemos entrenamientos, creo que ahora es ir a casa y tratar de sacar un mejor resultado.